Hoy nació en Caracas la comunidad de estados latinoamericanos y del Caribe CELAC. Salvo Estados Unidos y Canadá, los países participaron en una cumbre que sirvió para festejar el alumbramiento de la comunidad, pero dejó algunas cuestiones pendientes para próximas reuniones. La CELAC se fundó bajo la convicción de que han transcurrido 185 años desde que se ensayara el gran proyecto de los libertadores para que la región se encuentre hoy en condiciones de abordar, por la experiencia y madurez adquiridas, el desafío de la unidad de integración. Así lo contempla la declaración de Caracas. Chávez confirmó la aprobación del plan de acción de Caracas, uno de los tres documentos esenciales de la reunión, explicando que no se logró cerrar un acuerdo sobre la fórmula para definir si la toma de decisiones se producirá por mayoría o por consenso. Los países de la región establecieron que la CELAC avance en el proceso de integración política, económica, social y cultural para la expresión de la diversidad de la región. Al recibir de manos de Chávez la presidencia pro-témpore de la CELAC, el mandatario de Chile, Sebastián Piñera, invitó a mirar hacia el futuro y aseguró que este siglo XXI va a ser el siglo de América Latina y el Caribe.